Bueno, aquí estoy con Angelito, hola Angelito. Hola, ¿cómo estás? Póngale sabor, como dicen por ahí. Oye Angelito, ¿vienes aquí a estrenar? Sí, a estrenar la segunda parte de estas cumbias que lanzamos en enero, febrero. Esta es la segunda parte porque era un mix demasiado extenso, eran como 10 minutos de mix. Entonces lo dividimos y ahora viene la segunda parte en conjunto al video que se grabó en parte en Galapagos y aquí en Guayaquil. 20 años tienes con el grupo. 20 años, sí. Yo le ponía con Angelito desde que tenía los dos años, ¿viste? Ángeles, 23 años. 23 años fue uno de los primeros grupos, si no el primero, uno de los primeros grupos que se crearon aquí en Ecuador. Sí. Y nosotros, yo trabajaba en un canal donde siempre te recibimos, ¿te acuerdas? Siempre, nos recibían, nos abrían las puertas así como aquí en Telegram. Y toda la gente de ese público que tienes ya lo tienes cautivo, o sea, la verdad es que ustedes son como show, ¿no? Sí. Para, no solo cantar, ¿no? Porque... Cantamos, bailamos, interactuamos con el público, los chicos hacen... ¡Multipacéticos, los chicos! ¡Multipacéticos! Esa es la idea, que ellos hagan de esta carrera artística, se ramifiquen, vayan para todos lados. Así es, porque a mí me gusta cuando hay un show y no solamente el canto, tiene que haber un show. Claro. Estos chicos son show, chicos showman. Y nos hemos mantenido, bueno, la misma alineación, Marlon, este año Alejandro, Darío y Jairón. Falta el chino Vera, que no puedo venir hoy porque se quedó una sesión de fotos para un diario. Pero bueno, sí, ya igual. A ver, vamos a cantar entonces, para conocer el nuevo tema, ¿tenemos nombre? Sí, las cumbias del 2009, parte 2. ¡Ah, ok! Bueno, en todo caso, éxito, chicos. Los quiero, muchachos. Gracias. Gracias. Bye.